Las fotos de los festejos de San Valentín de China Suárez, Wanda Nara, Alejandro Fantino y otros famosos. Siendo el 14 de febrero una fecha muy especial para aquellos que están en pareja y la oportunidad de demostrar los sentimientos que se tienen uno para el otro. Los famosos no fueron la excepción y celebraron como cualquier mortal el día de los enamorados. Y así como algunos comenzaron comentando a primera hora también estuvieron aquellos que a lo largo del día de San Valentín fueron reaccionando a través de sus respectivas redes sociales siendo de los que más llamó la atención el de Wanda Nara quien desde hace un largo tiempo viene remarcando que está separada de Mauro y Cardi. Sin embargo, en los días previos a esta fecha cargada de romanticismo la empresaria mostró cómo viajaba con su marido e hijos en avión rumbo a Italia. Y desde Milán la futura conductora de Masterchef realizó un llamativo posteo. 14 de febrero ¿Qué hacemos con vos? Escribió en principio en medio de rumores de reconciliación con el futbolista. Otro que no pasó por alto la fecha fue Alejandro Fantino quien recientemente casado y mientras veranea en unas playas paradisíacas le dedicó a su mujer. Coni Mosquera ¿Qué exacto disparo a mi corazón el de ese ángel flechador aquella noche de diciembre? Romántico y talentoso, enamorado y feliz con la mujer que tiene al lado y compañera de vida. Abel Pintos le dedicó una sentida frase a su esposa. Comilla feliz día de los enamorados. Los amo. Viva el amor. Redactó el músico. A lo que mora calabrese le comento, te amo. 14 de febrero ¿Qué hacemos con vos? Escribió Wanda mientras posaba con un sexy body rojo y en medio de rumores de reconciliación con Icardi. Y así fueron varios los famosos que se sumaron a la ola de celebrar San Valentín en Instagram. Tales como Silvina Escudero, Rodolfo Barili, Oriana Sabatini y Paulo Dybala. German Paolowski y Sabrina García Arena, Marcela Tauro, Flor Peña, Facundo Arana y muchos más. Que viva, se salude y celebre el amor.